Es un simbolismo, o sea, no es que me hayan escogido a mí. Lo que escogieron fue a los latinos, 55 millones de latinos, y están escogiendo la voz de un inmigrante. A mí lo que más me ha sorprendido es que Time escogió a un inmigrante para estar en la portada. Y lo más bonito de esta experiencia ha sido que cuando otros inmigrantes como yo ven la portada, están diciendo, yo estoy ahí. Y eso es lo importante. Creo que estamos en un momento en que nuestra voz se está escuchando y no debemos callarnos nunca más. En estas elecciones, llevamos dos elecciones en las que los latinos hemos tenido gran importancia. Vamos para una tercera, donde por primera vez la mayoría de niños ahora tiene la posibilidad de votar. Somos una mayoría minoritaria en los Estados Unidos. ¿Cómo ve el futuro de este país, desde su perspectiva? ¿Cómo periodiza, pero también como inmigrante? El futuro es facilísimo. César Chávez dijo hace 31 años que he visto el futuro y el futuro es nuestro. Somos 55 millones ahora. En 35 millones seremos más de 100 millones. Uno de cada tres serán latinos y las próximas elecciones van a ser decididas por latinos. Barack Obama, acuérdate, ganó por menos de 5 millones de votos. 16 millones de latinos van a votar en las próximas elecciones y una vez más nosotros decidiremos el futuro de este país. ¿Cómo cree que estas elecciones van a salir? Tenemos una demócrata, tenemos algunos republicanos y tenemos una pelea enorme porque no hay una reforma inmigratoria que por lo menos hasta ahora se vea integral. Antes los latinos nos conformábamos con que nos dijeran unas palabritas en español. Buenos días, los quiero mucho, bienvenidos, voten por mí. Eso se acabó. Los latinos queremos algo a cambio de nuestro voto. Si vamos a dar nuestro voto, queremos una reforma migratoria y queremos que nos legalicen a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a nuestros padres. 11 millones de indocumentados. O sea que quieren nuestro voto, va nuestro voto, pero a cambio nos tienen que dar algo. ¿Cree que va a haber esa división de demócrata y republicano o cree que vamos a ver un cambio? Y en términos generales, ¿cómo ve a los jóvenes latinos en los Estados Unidos? Los jóvenes latinos nos están cambiando. Tradicionalmente los latinos votan más por el partido demócrata que por el partido republicano. Los republicanos van a tener que trabajar mucho y realmente cambiar su posición sobre la reforma migratoria si no van a volver a perder la Casa Blanca.